¡Hola chicos! ¿Cómo están? Antes de empezar con el video, por favor dejen su like y suscríbanse. Para todos los que no me conocen, yo soy Federico Alejandro Fajardo Díaz. Chicos, ha llegado diciembre, uno de mis meses favoritos del año, que es la Navidad. La Navidad se trata de la familia, la cena, los regalos, la paz y Jesús. Hoy en este video voy a explicarles sobre las luces pirata. Que son unas series peligrosas para los niños y adultos. Pero nunca, nunca, nunca dejen las luces prendidas. No salen de casa o van a dormir, porque no saben lo que puede pasar cuando haya incendio con el cortecircuito de las luces navideñas. Pero antes de advertirles con este video, aunque ustedes se han preguntado. ¿Por qué ponemos el árbol de Navidad y cuál fue su origen? Déjenme explicarles. El árbol de Navidad es una tradición que se inició en un país donde queda en Europa, Alemania. El árbol nace creciendo de forma triangular y lo llamamos pino. Las esferas de distintos colores. Lo primero fue la esfera roja, que representa el fruto vivo del árbol. Las luces son la magia de la Navidad y el brillo que representan a Cristo. Finalmente la estrella de Belén, que simboliza la paz que guió a reyes magos pastores cuando nació el niño Jesús. Antes quiero que vean esto. Este es mi árbol de Navidad. Aquí están mis... Toda mi decoración de la mesa. Los cojines. Toda la decoración de la mesa. La nueva televisión. Y... Aquí está de todo. Aquí está el árbol. Ahora sí, déjenme explicarles sobre las luces de Navidad. Solo para advertirles. ¿Qué pasaría si las luces prendidas de Navidad, cuando las dejas conectadas todo el tiempo... Pero no saben qué va a pasar. Cuando las dejas conectadas, todo el tiempo provocará un incendio por tu casa. Puede quemar tus cosas favoritas. Puede hacer morir uno de tus familiares. Y no poder recuperar nada. Absolutamente nada por el incendio de las luces piratas de series que pueden ser peligrosas para los niños, para los adultos. Y eso... Y yo no quiero que les pase eso. Y para evitar ese riesgo... Voy a darles cuatro consejos. Uno. Compre luces certificadas de buena calidad en una tienda de garantía. Deja las leds menos las luces piratas. Dos. Antes de instalar, revise los enchufes y las extensiones. Nunca usen cables delgados y focos rotos o flojos. Evite conectarlos varias en un solo tomacorriente. Y no dejar prendidos más tiempo toda la noche cuando vas a descansar. O cuando vas a ir a tu casa. Solo cuatro horas puedes conectarlo. No las coloque cerca de una cortina, sofá, mueble, alfombra y en otros materiales inflamables. Cinco. Por si me olvido, mantener a los niños fuera de las leds para que no cause peligro. Seis. Cuidar las medidas de seguridad para no provocar nada de incendio. Así que ya saben. Cuiden su árbol de navidad para una buena fiesta de navidad. Ok, este video va para todos los siglos. A cada año, cuando lo necesiten. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video del día de hoy. Si les gustó, no olviden darme un like y suscríbanse al canal para más contenido. A mi canal de YouTube. Como siempre, nos vemos hasta el próximo video para el 24 de diciembre que voy a hacer un unboxing de navidad de regalo. O sea, mi regalo. Hasta el próximo video chicos y les mando un gran abrazo. Chau. Chau.